hola qué tal me llamo elena y soy profesora de ruso en este vídeo vamos a hablar sobre cómo se escriben las letras en ruso pero qué letras cursiva no la cursiva es lo que más nos cuesta entender cómo se escribe es una cosa además que a la minoría de la gente les interesa pero que es muy importante porque la escritura nuestra se basa en esto nosotros no escribimos con las letras normales como las que vemos en el teclado como las que decimos como letras latinas no es siempre 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 si vais a rusia si vais a ucrania siempre vais a ver o incluso a bulgaria vais a ver este tipo de letras así que si estés preparados y quieres ver cómo se escriben las peores letras de ruso seguir viendo este vídeo empezamos se escribe así un poco parecido al español también la grande es como ésta es la variante dura de la s de las ss ss es más dura más sonora vale luego va y y bueno normal como en español no y y la grande también así la mayúscula luego la minúscula la y kratka y kratka y kratka vale y aquí igual también se puede escribir más redondita así pero yo prefiero algo más una cosa así bien la siguiente letra es k vale sigo el alfabeto k pequeña bueno como como en español no también además a veces se enseñan así en los colegios una cosa así como un uno y luego así vale y la mayúscula la mayúscula es esta a veces la gente escribe más bonito así veis como ya caligrafía caligrafía bueno eso es la cap no hay misterio pero luego viene la l l es esta vale l la que vemos en internet no es así sino así y cuando vemos que nosotros escribimos nadie entiende que esta es esta la l vale y la bueno la mayúscula está respectivamente también a veces yo la escribo así entonces sale una cosa no tan parecida pero bueno así vale con la separación aquí bien la siguiente letra es la m m vamos a ver la m bueno m es esta que mucha gente la confunde con qué letra con la t muy bien ahora ahora la avanzamos la t también lo tocamos en este vídeo m minúscula m nada así pam 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 vale esta es la m a veces la escribo también así eso es mi m mucha gente escribe de esta forma es como esta l pero una un palito más vale así y también pues la mayúscula así la mayúscula así la mía o y os digo más la gente entiende cuando escribe a alguien así o sea que nos entendemos o si no como nos enseñan en los colegios es esta y hasta tres palitos que pasa que este palito está abajo no y este también solamente es como una y una y una y pero aquí también pam y ya está vale la siguiente letra es la n la n la n n minúscula una cosa así como uno y así como nuestra h pero la escribimos de esta forma también bueno por la rapidez la gente a veces hace así y ya está vale esa es la la n la manu la mayúscula es esta pueden escribirla así pueden escribirla así pueden escribirla así y pues pueden escribirla así esta es la n nuestra bueno pues la siguiente letra es la o no hay misterio como en español y la mayúscula es esta vale la gente si quiere unir las dos los dos por ejemplo en ello pues sería una cosa así vamos vale y seguimos otra letra por ejemplo la i vale y luego cogemos una k sigo la k y ya está noic o por ejemplo l lo lo loic vale así bueno pues la siguiente letra sería la p p la escribimos así la mayúscula tendré que escribir así pero bueno aquí p yo la escribo así esta es mi p así el primer palito es más largo que el segundo y ahí está abierta porque no es una l vale no lo confundáis así no así dos abiertas vale y a veces pues en los colegios nos enseñan a escribirla paralelamente igual y así pues a mí así no me gusta porque no parece tan bonita y bueno la pequeñita es diferente es así como si fuera pues una n aquí en español nuestra es p la que veis en internet en los teclados es esta vale es simplemente esta letra bueno pues la siguiente la r la r se escribe así la minúscula así minúscula así es como la g los que no vieron mi vídeo tengo dos vídeos ya de cursiva los que no vieron pincháis aquí y os aparece esta letra que es la guía la de gato y simplemente añadiendo el palito nos sale una r rusa vale y la mayúscula es la así un palito así y pues así vale un palito así y así un palito así y así bueno pues también la gente escribe así como si fuera normal en español bueno esta es la r la que vemos en internet es esta la siguiente es la s nada ningún misterio la escribimos como los españoles la mayúscula también respectivamente la siguiente es la t esa sí que la que confundimos con qué letra vamos a ver la voy a marcar con la m vale estas no confundáis con la t con la t nuestra que la pequeña es esta y es que es muy parecida a la m entonces tú pones un palito sigues una g esta g no como he dicho aquí y pues sigues otra g vale por así un palito aquí entonces una dos tres una dos tres vale también a veces la escribimos así vale así como todas las letras que empezamos la r también se puede empezar así vale así la n también empezamos así la k también podemos empezar así entonces t esa es la t yo la escribo yo personalmente escribo así para que se entienda que no es la m le marco aquí como si fuera pues eso la como la de p que es una t por si escribes rápido y te y te lías no pero bueno solamente pues cualquier persona elige su forma de escribir esta es la oficial vale esta y la mayúscula pues la misma así los palitos diferentes el primero siempre más grande o como nos enseñan en los colegios todos los tres iguales que no me gusta porque no es muy bonito pero yo la escribo así vale los tres palitos arriba y ya está y vamos a escribirla otra vez así bueno esta es nuestra t ¿qué más? la u la u la y es esta como como la d como la c con un circulito aquí y ya está y ya está vale y la mayúscula es esta que es como en español no hay ningún misterio vale la f la efe esa es esta ¿vale? mucha gente escribe pues así como lo escribo yo simplemente pues así ¿no? pero también hay gente que escribe pues así ¿vale? este palito es más largo entonces hace así pero bueno la oficial es esta o esta que parece griego que parece griego ¿eh? vale y la mayúscula también es así igual o pues así así ¿vale? simplemente más grande bien aquí por ahora creo que no se ha surgido ninguna pregunta no confundamos estas que son muy diferentes que son muy diferentes entonces tenemos la siguiente letra la j ¿verdad? j la j es la g de jleb ¿no? de pan es esta la x y se escribe siempre así yo la escribo así como bueno como aquí en España la x pero lo normal es que la escribas así bueno otra otra cosa otra odisea viene cuando tú tienes que unir las letras todas las letras ¿no? pero claro ahora en este vídeo lo probamos también unir todo bien entonces la mayúscula sería esta o esta ¿vale? pues por ejemplo vamos a unir con la o y con la u ¿vale? tenemos dos consonantes vamos a escribir por ejemplo la f vamos a escribir tofu ¿vale? el queso tofu vamos a escribir to to fu esto aquí sin unión pero ¿cómo las uno? pues mirad ¿veis que no que no cambio solamente aquí? separo mi mi mano o con la minúscula to fu ¿veis? si queréis poner un palito aquí porque es la T vamos a escribirla volverla a escribir otra vez to fu bueno ya es un poco más lío ¿verdad? pero recordad que estas letras son las letras que utilizamos para escribir en cursiva cuando escribimos pues en los papeles siempre 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 no escribimos así como en los teclados como los escriben los con la gente que escribe con las letras latinas nosotros esto siempre por lo tanto considero importante grabar estos vídeos pues la siguiente letra la TSE la TSE T-S se escribe así la mayúscula así ¿veis? que es como una I una I normal pero aquí hacemos como una coleta y ya está pues yo también la escribo más así como una U corta y la mayúscula pues normal la mayúscula es esta la misma ¿vale? como una I con una coleta y ya está TSE eso es el sonido T-S en los teclados la veis como esta esta pero nadie la escribe así bueno pues uy 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 seguimos la siguiente es la TSE TSE que es esta TSE TSE se puede escribir así como un 4 ¿no? o como hay que escribirlo es así ¿veis? como una I pero como cuando estudiamos caligrafía que escribimos más bonito tipo una cosa así y así y no no sé escribir yo también pero esto así uy bueno así ¿vale? esa es la TSE así y la mayúscula la misma si quieres unirla con CHA 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 esa CHA 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 sería algo así que es vuestra R nuestra es la TSE luego vienen las dos letras más difíciles creo y nos faltan cinco pues las dos pues las dos de ellas es la SH SH es esta tanto la minúscula como la mayúscula entonces vamos a ver que esta es la minúscula así y esta es la mayúscula pero lo que pasa es que es lo mismo es muy parecido a la M también pero fijaros que la M y la I y la SH se forma así una I y si escribes la M pones esto pero en este caso necesitamos dos Is y ya está esta es la SH un poco rara pero es como una I y otra I la mitad de la otra I son como dos Is vale esta es la SH el sonido de 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 SH el normal por ejemplo pues escribiremos SHA SHO SHA SHO SHA SHU bueno un poco difícil de leer ¿verdad? ahora os enseñaré más palabras raras vale y tenemos la otra variante que es la más blanda pero que es la SH que es la misma pero con un palito aquí ¿vale? es como si fuera una TSE TSE la que acabamos de ver TSE pero con una I adelante si escribes una TSE que es esta le añades un palito aquí o sea lo mismo esa es la SH que es la misma pero más blandita la escribo así SH así tanto la minúscula como la mayúscula la pequeñita ¿vale? así bueno nos quedan las tres últimas letras que es la E E que es la E de español esta se lee como una E no es blanda es E no es Y E mayúscula y esta es la minúscula y ya está luego tenemos U U se puede escribir así simplemente así o también así que es lo que nos enseñan en los colegios así tanto mayúscula como minúscula o así sin el palito así yo la escribo así así ¿vale? YU 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 el sonido da este la Y YU y la última es la YA que es la R al revés YA esta la que vemos en internet YA pues se puede escribir así tanto mayúscula como minúscula también es así un circulito y así empezamos por abajo acabamos por abajo así y la mayúscula ¿vale? así bueno estas son las que vemos en los teclados por ejemplo si yo os digo la palabra chinchilla que es la más la palabra más famosa por internet la que escribimos con muchas porque chinchilla es con nuestra pues por ejemplo chinchilla es en ruso y se escribe de esta forma flipáis ¿no? también a veces recomiendo pues para reconocer la también como encima de la que hacía un palito aquí yo también a veces la hago para abajo para entender que no es una M no es una T es una X que aquí es lo que donde acaba por lo tanto para mí así es ya sé que es chinchilla chinchilla vamos a escribirla otra vez chinchilla es más rápido y más rápido aún chinchilla pues así ya no entendéis nada pero para nosotros sí nosotros entendemos lo que escribimos eso es una parte curiosa ¿no? del ruso que tenemos chinchilla o por ejemplo lilia la flor ¿no? lilia sería esto li li ya ¿no? con la L lilia vale también un poco oleoso li li ya pero si lo escribes bien si lo escribes más rápido como lo escribimos li li ya li li ya a veces acabamos así para más rapidez lilia también así y la gente escribe claro de cada forma cada uno como es pero nosotros lo entendemos eso es lo más importante o por ejemplo escribimos una palabra que es milaya 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 significa pues milaya dievushka una chica pues dulce guapa cute cute es en inglés milaya mi la ya y además a veces cuando eres niño estás en el cole estás escribiendo y dices joder cuánto he escrito los palitos voy a contarlos entonces va a ser cuentas lilia milaya para entender que es la m o la l milaya 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 así bueno 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 espero que os haya gustado este vídeo que hayáis aprendido algo más y que hayáis llevado una parte de de Rusia o de ruso de esta cultura hoy con vosotros así que si os haya gustado un like si queréis seguir viendo este tipo de vídeos suscribiros ponedos la campanita es muy importante porque así youtube os avisa de que haya salido un nuevo vídeo así que bueno nos vemos pronto chao cacao y todos los que me quieran apoyar y todos los que me quieran ayudar con el crecimiento de mi canal en youtube pues tengo mi patreon que se llama también lingualena así que los que quieran apoyarme podéis donarme dos euros o cinco euros lo que queráis para cualquier tipo de vídeos que pues que cuesten mucho más esfuerzo y y el equipo bueno